Preparate que el remolino Con media vuelta empezó, juguetón como tu amor Me envuelve el encanto de su corazón Suave brisa la amanece el torbe Si no por querer remolino sos como yo Se va la segunda Si te quiero como te quiero Porque tantas vueltas das, girarás una vez más Buscando tu amor y no lo encontrarás Deja ya de andar y andar tu camino en soledad Remolino sos como yo Amén 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 Gracias por ver el video.